Nosotros estamos ahora tratando de que se logre la obra de mayor importancia para el desarrollo de esta región y de la provincia en especial, que es la presa sobre el río Boba, ya que es una obra que nos va a asegurar agua potable por más de 50 años, además la energía eléctrica de unos 80 millones de kilovaturas por año, la irrigación de 200.000 tareas de tierra y disminuir los efectos de los fenómenos naturales, además de desarrollar lo que es la parte turística de esa región, complementándola con la carretera de San Francisco a Río San Juan. Esa es la obra cumbre para el desarrollo de la región y de la provincia. Pero también tenemos en carpeta lo que es el proyecto de Coral Duarte, que fue una ley en el 2007, para nosotros resolver el problema de agua de esta provincia, que es un problema gravísimo, porque aunque se construyó un acueducto muy avanzado, de mucha tecnología, excelente, con un costo de alrededor de 3.000 millones de pesos, pero lamentablemente ese acueducto tiene mucha deficiencia, porque no se hicieron las redes menores, fueron las redes macros. Entonces necesitamos asegurar esa agua potable de San Francisco Macorí y pensar también que en un futuro podría venir una sequía, entonces si hubiera una sequía en esa área de Bonao y La Vega, tendríamos un grave problema, porque el río Gima no estaría en capacidad para en una sequía darnos agua a nosotros en San Francisco Macorí y la provincia de Duarte. Esa es una obra cumbre, pero ustedes saben que hemos estado tratando desde hace mucho tiempo el centro de la cultura, porque sin cultura, sin el desarrollo del aspecto espiritual, los jóvenes tendrían muchos problemas y lo vemos a diario con el asunto de la delincuencia. Entonces hay que tratar de desarrollar esa parte de lo que es el arte y la cultura en San Francisco de Macorí, el centro de la cultura. Terminar en el hospital regional de especialidades, que es una obra también importantísima para la salud, porque es la vida, y la avenida de circunvalación. Además, tenemos problemas de entaponamiento de San Francisco a la carretera Duarte, a la autopista. Entonces, eso tenemos también que trabajarlo. O sea, que son proyectos de desarrollo que estamos nosotros en la obligación de trabajar por eso. Y en eso estamos en eso, tanto el Consejo Económico y Social de San Francisco Macorí, como la Asociación para el Desarrollo de la provincia, en coordinación con las autoridades. Asociación para el Desarrollo de la provincia.